Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. ¿Qué tal amigos? Feliz miércoles para todos. ¿Por qué es que tú siempre me pones a pelear? Pues sí, me estoy peinando porque así que yo aprovecho y me vejo en el espejo. Buenas tardes. Mira, ¿qué es lo que? Tranquilo, tranquilo, quieto y viendo los nuevos aires de agosto. Bienvenidos amigos televidentes a las reporteras en salud, aquí con la productora hoy en el set, Emilio Beltrán Méndez con ustedes. Adelante, Domi, ¿qué tenemos? No, primero decirle a los amigos que se esperan lluvias para gran parte del territorio nacional esta tarde-noche. Así lo afirmó Meteorología y que el calor va a continuar. Así que a la gente que se siga protegiendo de los rayos del sol a la hora que más impactan, de un CA4, de un CA3, y a consumir mucha agua. Se supone que en la tarde-noche iba a comenzar a llover en gran parte de la Santo Domingo. Y en Monseñor Noel, Marietina Sánchez, Samaná, también en San Pedro, y La Romana. Eso dice el último reporte de Meteorología. Y quería hablar, porque ya la Policía Nacional, y como aquí le hemos dado seguimiento al caso de la odontóloga que apareció en su vehículo con signos de ahorcamiento, y la policía habló hoy y dijo que ya apresó a un venezolano, a un ciudadano venezolano, que no especifica la nota si tiene que ver con asesinato, si es cómplice. O sea, no da los detalles, pero sí que apresó a un ciudadano venezolano, que lo apresó en un sector, bueno, aquí dice que él se llama Luis Fermín Díaz, que le dicen el chamo, que tiene 30 años y que fue ubicado en la calle Villa Espesa. Francisco Villa Espesa. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que aquí hay muchos venezolanos, como hay en toda parte del mundo, gente buena y gente mala, pero a todos le dicen chamo. Bueno, pues este chamo es Fermín Díaz, no es otro. Fermín Díaz. En Venezuela es chamo, aquí es, dime, tigre, ¿qué es lo que es? Pero lo que te quiero decir es que con lo que ha pasado en Venezuela, que aquí hay una cantidad inmensa de venezolanos, pues hay de todo. Hay gente buena, gente mala y hay también unos perversos, porque hay, acuérdense que el otro día se desmanteló una banda que traficaba con tarjetas y eran todos venezolanos. Los que desmantelaban carros que lo llevaban para Haití eran venezolanos. O sea que sí, aquí hay una claque grande, pero también hay gente muy buena y hay gente muy trabajadora. Sobre este caso, dice la policía que la ubicación arresto de Fermín Díaz se manifestó gracias a la labor de inteligencia que tenía sobre algunos datos que se manejaban en las investigaciones y que oportunamente serán ofrecidos mayores detalles conforme avance el proceso. Mientras tanto, este señor está siendo investigado. Este caso dejó a medio país en shock, porque de verdad que nadie entiende cómo suceden los hechos. La gente no sabía si era un robo, si era personal. Y pues una persona muy coerida en su comunidad, una doctora muy reconocida en su grupo. Y a todos nos afectó esa situación. Y el TREP también quería decir, para actualizar las noticias del día, una noticia de ahora mismo, de esta tarde, que se refiere a la vicepresidenta de la República y dice lo siguiente. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y la senadora por el distrito, Farid de Raful, reaccionaron a este mércoles en torno a los aumentos de los salarios en varias instituciones y dijeron textualmente, textualmente dijo que cada funcionario tiene la libertad de actuar de acuerdo a como piense. negativo, dice, negativo. Esos incrementos salariales fueron demasiado, fueron una galleta a los dominicanos. Una galleta a los dominicanos, porque en estos momentos en que el país está viviendo situaciones especiales, como lo está viviendo el mundo entero, el mundo entero pasa por momentos difíciles en materia de economía, en materia psicológica, todas esas cosas que están pasando, de suicidios, de depresiones, todo eso es producto de lo que dejó la pandemia en el mundo. Entonces, un país que está con un gobierno de dos años, que debe dar el ejemplo de que somos diferentes, aunque son diferentes, para que no paro en culinados. Sí, 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 y Alejandro Fernández, el superintendente de bancos. No, y el, o sea... Y el que renunció de... El superintendente, o sea, no hay justificación para incrementos salariales en estos momentos y tan desproporcionados, no hay como justificarlo. Yo espero que el presidente de la República, si va a hacer cambios el 16 de agosto, eso es mañana, como quien dice, es mañana, que tome en cuenta a estos funcionarios. El de la superintendente de electricidad tuvo la... Cachaza. Salvó, no, salvó la situación renunciando. Solo, exacto, una medida salomónica. Vamos a suponer que renunció. Quizá la presión también lo hizo renunciar, pero yo lo felicito. Fue lo mejor que pudo hacer. Porque el país entero, pobre, rico, bonito y feo, están asombrados con estos incrementos desproporcionados. De 300 a 700 a un millón, ¿por qué es esto? Y no criticamos eso del gobierno pasado. Entonces, ¿ahora sí se puede? No. Ahora tampoco se puede. Eso es así. Ahora tampoco se puede. Y ya explicó el director del MAP, del Ministerio de Administración Pública, que esos incrementos se pudieron hacer porque son instituciones descentralizadas. Descentralizadas. Entonces, al no tener que pasar sus acciones por el MAP, entonces pudieron hacer eso, que es para muchos un atropello a los dominicanos. El MAP también emitió un documento hace un par de semanas paralizando los nombramientos nuevos y paralizando los incrementos. Y encima de ese documento, ese grupo de personajes se aumentaron el salario en casi el triple por ciento. En el portal lasreporteras.rede.com usted va a encontrar la reacción del Ministerio de Administración Pública, que fue una nota que ellos mandaron, pero nosotros tomamos la información por un detalle que mucha gente no manejó. Y es el asunto de que los aumentos fue en organismos autónomos y descentralizados. Dice el ministro, Darío Castillo, que fue una reacción escrita del funcionario, dice, asimismo, los titulares de los órganos y entes del gobierno central, es decir, los ministros y viceministros y otros de jerarquía similar, tales como directores y subdirectores nacionales y generales, mantienen los mismos salarios que comenzaron a percibir en el 2020. En ese mismo documento, el funcionario indicó que el Poder Ejecutivo ha emitido los decretos 396-21 del 19 de junio del 21, que establece medidas para regular el gasto público, y el 322, que prohíbe la compra de vehículos, boletos de viajes al exterior, así como que los funcionarios usen franqueadores y motorizados. Pero eso de los franqueadores, yo tengo mis reservas, porque yo vi el otro día, señores, al director del Infotec, ¿tú estás yendo, Emilio? ¿Al director? ¿Con cuántos? Hasta con un vehículo atrás que parecía ser una móvil. Una avanzada. A lo mejor de sus redes sociales. Y andaba como con tres vehículos. Pero eso no es lo del caso, ¿no? Lo lindo del caso es que él andaba parando el tránsito, a una hora pico, en la Churchill, que ya tú sabes lo que para el tránsito de esa hora en la Churchill, para él pasar. Sí. Y yo dije, oye, pero tiene que venir por ahí, Dias Morfa. Digo yo, ¿verdad? Dias Morfa, el director de Infotec. El director de Infotec. Oh, papá. ¿Y quién quiere hacerle daño al director de Infotec? ¿Eh? Nadie, por Dios. ¿Y para qué el director de Infotec tiene que estar paralizando el tránsito a las cinco y media? A propósito del Infotec, los invito, porque hay que decir que el Infotec ha sido y sigue siendo una de las páginas, una de las instituciones más importantes para formación técnico-profesional, en la gente joven y la gente no muy joven. Yo hice mi técnico de televisión ahí, Beltré. Ajá. Y para mí fue, sí, claro, y para mí fue una experiencia única. Eso hace unos años atrás. Pero, cabe decir que la mejor formación a nivel técnico y profesional que cuenta la gente joven y la gente de edad adulta está en el Infotec. Así que, accese a sus páginas para que tenga conocimiento de los cursos que hay ahora mismo en marcha. Le tiré una vainita, ¿viste? Le hiciste... O sea, lo acabé, pero después, ¡pah! Lo suavicé para que después no diga, no, pues, después me llaman y me quieren darte a golpe. No. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntame, ¿qué es lo que tú vas a decir? Bueno, Domi, que te comentaba que es importante señalar a mitad de semana que la gente se agende para que tome en consideración el próximo sábado 6 de agosto a las 10 de la mañana, partiendo desde el Parque Colón, en la ciudad colonial de Santo Domingo, pues el Instituto Duartiano, señor doctor Gómez, su presidente, está invitando a todos los dominicanos de buen corazón y con todavía, con esa vivencia de lo que son los símbolos y la dominicanidad, a marchar en esta hasda marcha para tirótica República Dominicana, repito, el próximo sábado 6 de agosto, partiendo desde el Parque Colón, en la ciudad colonial, a las 10 de la mañana, que tiene que ver con lo que son los planes internacionales, tanto de la UNO, entre otros espectros internacionales que dan cuenta sobre lo que sería la posibilidad de la fusión de la isla en un solo estado. ¿Qué te parece? Muy bien, hay que ir para allá. Pero el sábado, yo te dije a ti que yo estoy en una actividad de más cambio, que va a ser en el Polideportivo de las Caobas, todo el que esté con el cambio y que esté apoyando al presidente de la República para cuatro años más, como yo, que estoy enganchada en la elección, a la Clara. Tú sabes, a la Clara. Muy bien. Cuatro años más, porque el presidente necesita terminar algunas cosas que no va a poder hacer en cuatro años. Entonces, nos vemos allá a las cuatro, los periodistas que se ubiquen por la zona de prensa, que voy a estar ahí para apoyarlos y darle toda la logística del lugar. Hay una mesa, ¿tienes algo ahí? Hay un espacio para los periodistas, así que vayan a cubrir ese acto que va a ser muy bonito y que es un acto del Movimiento Más Cambio, donde yo estoy participando. Mira una cosa, te quería decir que este miércoles el Ministerio de Agricultura entregó a los productores de huevo un cheque por la suma de 38.5 millones de pesos por la compra de 21 millones de unidades para abastecer el mercado y mantener los buenos precios a la población. Es el segundo pago al sector como parte de un acuerdo para la comercialización del producto a través del Instituto Nacional de Estabilización de Precios Inespre. Y en total, Agricultura ha entregado 47 millones de pesos a los productores. Vamos a escuchar un poquito al ministro y después de este video vamos a una pausa comercial. Hicimos un llamado al presidente, la Asociación de Productores, el Ministerio de Agricultura, el Instituto de Estabilización de Precios Inespre, el presidente inmediatamente optó por ir en auxilio de los productores y hoy, hoy estamos pagando ya una segunda parte porque ya el Instituto de Estabilización de Precios Inespre había hecho una primera y hoy estamos pagando más de 38.5 millones de pesos. La consecuencia de la crisis que estaba atravesando el sector huevo, nos acercamos al presidente y los productores en las diferentes asociaciones que existen en el país que solicitaron que hiciera una compra de huevo porque realmente estamos vendiendo por debajo del costo de distribución. Nosotros los productores nos pongamos de acuerdo para producir lo que el país necesite a un precio nacional. Quiere decir que en nombre de los productores que estamos acá, le damos las gracias a las autoridades, el ministro que ha hecho todo el esfuerzo posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. Las reporteras en salud, en salud, programa de temporada. Que bueno amigos que siguen con nosotros este miércoles, gracias por su compañía y gracias por preferirnos a esta hora a las 6 de la tarde, que buscamos llevarle una propuesta distinta, darle seguimiento a las noticias más importantes del día y traerle uno que otro reportaje o comentario de interés. Recordarles que estamos lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde, estamos en YouTube, las reporteras RD y el portal las reporteras RD.com. Ahí usted también se actualiza con las noticias importantes. Emilio. Diga usted. Te iba a decir, entre otras cosas. Bueno, ya según he estado chequeando en los periódicos, se va a conocer medidas de coerción contra el cubano, el venezolano llamado El Chamo. ¿Ya? Sí. ¿Y cuándo fue apresado? Porque si es medidas de coerción, fue hace dos días. No, no, ahora mismo. Parece que fue esta mañana. Ah, pero ahí está. Pero ahí estoy leyendo que ya se le, o sea, está a la espera de que se le dé la medida de coerción. Déjame buscar. Ok. El Chamo o el Venezuela es el acusado formal de matar a la odontóloga Lida Amel. En cualquier momento se le cantará las medidas de coerción. De coerción. No es fácil ese asunto. ¿Y qué pudo haber pasado? Habrá que ver qué pasó. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado? Mira, hay un lío ahí con el médico, con uno de los médicos, con el vicepresidente del Colegio Médico Dominicano, porque el presidente del Colegio Médico envió una carta prohibiéndole hablar, referirse a temas de salud a la prensa en 21 días, en las próximas 24 horas. Fue a través de un acto de algo así que lo hizo el presidente del Colegio Médico. Y se trata de una intimación, el cual fue enviado a la copia de varios periódicos. El doctor está a quien le enviaron la medida, o sea, de que no pueda 24 horas, fue a través de la asamblea del colegio. Este es el director de la Matelidad Nuestra Señora de Altagracia, un médico de profesión que ejerce la carrera desde hace más de 20 años y que ocupa ese cargo también desde hace unos años atrás. El médico dijo que ese acto se busca impedir que durante 24 horas pueda denunciar la privatización de la medicina, alegando que eso desestabilizaría al Colegio Médico y señaló que eso demuestra la presión que al parecer está recibiendo el presidente del gremio, el doctor Serencaba, para aventurarse a enviarle ese acto de algo así. Mira, con referencia a ese caso, señores, yo no sé cómo que médicos prestigiosos de muchos años en los gremios se alborotan por cosas que tú sabes que no tienen fundamento. Porque hay que entender que en dos años ya mucha gente conoce cómo el presidente de la República actúa. El presidente de la República no va a privatizar un hospital y lo ha dicho ya. Y la diferencia, y no tengo yo que aplicársela, a ese prestigioso médico, más de 25 años en esa maternidad, yo lo conozco, es un hombre de mucha capacidad. No vamos a confundir privatización con voluntariado. Y eso es lo que el presidente ha tratado de hacer y lo está haciendo en el caso del hospital de... ¿Cómo se llama el hospital del... Marcelino Vélez. Del conde, del conde. Ah, el padre Villini. El padre Villini, que está poniendo asignado un voluntariado. Bueno, vamos a buscar, Wilkin, una información de las reporteras de DEM. Que es... Ahí habla el prestigioso médico. Vamos a buscarle esa información. Vamos a ver si yo lo encuentro. Habla de que no se puede confundir la privatización con el voluntariado. El voluntariado son un grupo de personas designadas que hacen aportes a esa entidad, a ese hospital, gratuitamente. Aportes en materia económica de... Ahí está. Esa información me refiero específicamente. Y lo que ha dicho el presidente es que va a nombrar y que va a designar y que está designando y que promueve la designación de voluntariado en los hospitales. No está hablando en ningún momento de que va a privatizar el que tiene... Ya conoce al presidente de la República su manejar, su manejo sabe que el presidente no va a privatizar un hospital, señores. Porque no es la línea de este gobierno. Y eso en este país no procede. No procede. Entonces, el médico, a quien el colegio médico le mandó este acto de algo así para que no hagan 24 horas, lo que ha hecho es esa advertencia. Y él entiende y sigue con su denuncia de que el gobierno está buscando privatizarse estos hospitales. Entonces, Cerencaba, que ha estado en ese gremio tres veces con esta, no se va a dejar, ni se deja, ni se ha dejado, intimidar por nadie. ¿De qué? ¿De qué presión puede estar, puede estar viviendo o le pueden estar haciendo hacer en cada presidente del colegio médico? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No, hombre, señores. Olvídense de eso, que eso no es verdad. Y no se dejen llevar por ese mal manejo de algunas personas de los voluntariados, que eso no tiene nada que ver con la privatización. Señores, vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, si Emilio quiere, vamos a hacer un chino de deporte, ¿verdad? Y después volvemos a actualizarnos un poquito con las informaciones más importantes de este miércoles para que usted, su casa a esta hora, seis y pico, que está seguramente descansando, pueda tener en sus manos la actualización de las noticias más importantes de este miércoles. Las reporteras en salud. Domi García Saleta. En salud. Programa de temporada. Las reporteras en salud. Domi García Saleta. En salud. Programa de temporada. Qué bueno, amigos, que siguen con nosotros este miércoles. Emilio nos trae las informaciones deportivas más importantes. Gracias, Domi, y gracias a los amigos por continuar con nosotros en esta entrega de mitad de semana, miércoles, miércoles 3 de agosto de 2022. El mundo del béisbol está de luto hoy porque ha fallecido uno de sus más emblemáticos narradores que desde el año 1950 hasta la fecha, hace 3 o 4 años, cuando decidió retirarse, pues engalanó con su voz los más emblemáticos episodios de los Dodgers de Los Ángeles. 1950 con Sandy Koufax hasta la actualidad con Clay Jason Kershaw, la estrella del picheo de los Dodgers de Los Ángeles. Y nos referimos a Vince Kelly en Paz Descanse, que murió a la edad de 94 años en la tranquilidad de su hogar. Este narrador emblemático por demás, recuerden, 1950 con los Dodgers de Brooklyn. Al mudarse a Los Ángeles, siguió siendo su narrador estrella y por razones de salud y de determinación, pues decidió retirarse de la narración deportiva desde la cabina de los Dodgers de Los Ángeles, repito, hace 4 años. Una particularidad de este especial narrador del béisbol es que no se acompañaba de comentaristas. Todo lo hacía solo. Vamos a compartir brevemente algunas imágenes de los más importantes episodios en la vida de Vince Kelly, 1927-2022, a la memoria, para continuar con otras notas importantes del fascinante mundo del béisbol, de las grandes ligas, clásico mundial y el cambio de Juan Soto de los nacionales de Washington a los padres de San Diego. Vamos a ver el audio, señor director. Esto fue parte de lo que fue la historia del béisbol en la voz de Vince Kelly. Vamos a ver si tenemos en cue parte de lo que fueron ya sus actuaciones en el micrófono, en la narración, comentario y demás, porque no tenía comentaristas, con la vida deportiva como narrador, locutor, narrador de Vince Kelly a lo largo de casi 60 años. ¡Gracias! 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 Es bueno destacar que Vince Kelly fue inducido al salón de la fama de Cooperstown por sus méritos a lo largo de toda esa trayectoria como narrador de los Dodgers de Los Ángeles y en sus inicios en los Dodgers de Brooklyn, en la década de los 50. Desde Sandy Kufa hasta Kershaw fue su trayectoria hasta hace cuatro años que se retiró, pasa su alma y el béisbol ha perdido, uno de sus más grandes narradoras en toda la historia. Vámonos con esta información e imagen que nos trae lo que es la llegada del astro dominicano del bateo, campeón del reciente finalizado con Ron Derby, Juan Soto, a lo que se ha llamado ya el Big Trip de los dominicanos con los padres de San Diego. Deme audio, señor director. Vamos a ver estas imágenes, ahí está llegando, junto con Manny Machado y el niño Fernando Tatis Jr., por formarán esa tripleta de poder y defensa con el equipo de los padres de San Diego en la Liga Nacional. Recuerden que Juan Soto rechazó tres ofertas multimillonarias de los nacionales de Washington para permanecer en el equipo, la última de 450 millones de dólares, las cuales rechazó porque lógicamente quería estar en un equipo championable, lo cual los padres están en esa vía y que también su agente, el otrora, el dinámico, se me escapa el nombre ahora de los agentes de Scott Bora, gracias señor director, pues junto a la prensa y su jugador dio información de que no veían en lo inmediato un futuro championable en la compactación del equipo de los nacionales de Washington y que también existía la posibilidad de vender el equipo, su actual propietario. Fueron parte de las razones que llevaron a que Juan Soto tomara la decisión de no aceptar ese contrato multianual con el equipo de los nacionales de Washington. Muy bien por él que envió una nota de agradecimiento al equipo por haberle dado la oportunidad de iniciarse en el béisbol a la fanaticada, los coaches y a todas las prensas de la ciudad Washington con los nacionales capital de Estados Unidos. Así que deseamos el mejor de los éxitos que sabemos que lo va a tener ya con la casaca de los padres de San Diego en la Liga Nacional. En la parte final ya para dar paso a nuestra directa productora que está aquí en el círculo de espera vamos a pasar algunas imágenes para compartirla con nuestros amables televidentes de lo que fue la celebración de las bodas de amantes, 70 años, de la llegada de la televisión a la República Dominicana convirtiéndose en aquella época en el tercer país en América Latina con tener televisión luego de Cuba y de México. Estas son imágenes que retratan lo que fue la radionovela Romance Campesino en una parte con la participación de importantes actores, actrices, grupos musicales que recreaban la época de la década de los 50 en lo que es la televisión en la República Dominicana y que del cual nos honramos en pertenecer a esta parte del elenco que participamos en tan significativa gala de celebración, repito que contó con la presencia del excelentísimo señor presidente de la República, Luisa Binadero. Gracias por su atención de hoy. Le cedo en este momento el paso a nuestra distinguida productora, la señorita Don. Ya pusiste toda la foto tuya. ¿Cuántas fotos? No, no. El señor director dijo ahí. Hay falta. Mira a José Enrique Pintor. Quiero agradecer oportunamente a José Enrique Pintor. Te voy a dar una charla de periodismo. Dame una charla, dame una charla. Yo quiero que... Yo te voy a dar una de oratoria. Cuando el presidente... No, no creo porque mi amor, mira, si yo tengo algo es mi excelente dicción. Dicción. Desde niña. Es verdad. Porque soy la escutora de que tenía 15 años. Muy bien. Y excusame de nuevo. Mira, cuando un periodista va a cubrir una actividad... ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Pasa a un segundo plano. No es el protagonista. El protagonista ahí era la televisora. Pero la televisión fue que estuvo la televisión. Yo te vi ahí como 80 fotos. No, no. Ninguna 80 fotos. Yo las parte... Mira, te voy a dar una clasecita. Dame un minuto. Muy bien. Adiós, señorita. Amigos televidentes, le dejo a la señorita productora un placer compartir con usted. Adelante. Esa clasecita vino ahorita. Aunque yo estoy falta de dar teclas, tú no coges cabeza. Mira, Emilio. Ahora viendo información sobre el caso de la doctora, que en el programa le hemos dado seguimiento desde el principio, hay una información que identifica al muchacho, el chamo o el venezolano, como un mecánico. Y ahí aparece una fotografía que creo que se la pasé a Wilkin, que parece que fue tomada de alguna cámara de la zona donde apareció la joven mujer. Y ahí se ve el llamado chamo con una caja de herramientas y la ropa con la que fue detenido. Van surgiendo los detalles y yo imagino que la policía de hoy a mañana tendrá en, bueno, dirá los medios cuál es la razón que pasó. La gente todavía no ha entendido a cómo cuidarse, a protegerse. La gente no ha entendido que tiene que cuidarse como si viviera con un enemigo al lado. Y siempre lo digo aquí, al salir de los parqueos, al usar el carro de noche, al llegar a la casa de noche o que esté oscuro, es usted que tiene que estar ojo a visor y cuidarse. Porque la delincuencia está en cualquier lugar y con este asunto de la pandemia que ha dejado medio mundo loco, hay que cuidarse más. Miren ahí, cuando tú vienes a ver, yo especulando, porque la policía no dice nada, pero el vehículo aparece en una zona oscura, en la avenida. Udasi fue que a ella se le quedó el vehículo y llamó a un mecánico, digo yo, digo yo, ¿verdad?, por hablar. Pero, exacto, Domi, pero ahí está la foto, es prácticamente el mismo señor. No, 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 es la foto del detenido. Sí, pero la foto del detenido de la cámara de la zona, de esas inmediaciones. Y la ropa y la maleta con la que fue detenido. El caso es que uno tiene que tener mucho cuidado a quien uno pide ayuda, a quien uno lleva a su casa, señores. Ya hay compañías establecidas para usted pedir un plomero, un pintor. Los mismos seguros de carro tienen asistencia vial, tienen mecánico. O sea, use lo más seguro. Y eso soy yo especulando. No es que me han dicho nada ni hice nada, eso soy yo especulando. Pero bueno, otra cosa que te quería comentar antes de cerrar el programa de hoy, si me voy a listín diario para ver, para que la gente que está en su casa ahora mismo, que está descansando, esté actualizado sobre ese caso. Es lo último que ha pasado. Y el caso también de los pronunciamientos de la vicepresidenta de la República, que también es lo que está en el tapete porque ha generado muchos comentarios. El hecho de que ella dijera que los funcionarios tienen libertad de actuar de acuerdo a lo que piensen. Y no la sacaron de contexto, por lo que se ve, sino que fue textualmente lo que expresó. Yo no he visto el video, pero... No, yo me estoy refiriendo a esa información del periódico, del listín diario específicamente. ¿Puedo chequearlo aquí en las redes para compartirlo? Claro, claro. Ella puso como ejemplo que cada uno tiene libertad de acción y pidió que le preguntaran a ellos. Aunque la vicepresidenta cedió a referirse a los aumentos de salario, invitó a entrar en profundidad. Cada funcionario tiene su libertad de actuar de acuerdo a lo que piense. Entonces, yo creo que a cada uno de ellos que le deben preguntar. Bueno, tiene razón. A cada uno de ellos debemos de preguntarle. Pero, no, los funcionarios son servidores públicos y deben seguir las líneas de los reglamentos establecidos. Porque si no... Me voy a hacer referencia a un video, a una noticia también del listín diario. Esta que voy a pasarle al señor director de Diario Libre, Domi. ¿Qué dice? ¿Te la leo? Sí. Ok. Aquí está. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, sobre aumentos de salarios. Cada funcionario, como tú expresaste, cada funcionario tiene libertad de actuar. Y el parte de prensa dice que ante los cuestionamientos generados por aumentos de salarios en algunas instituciones públicas, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, declaró que cada funcionario tiene libertad de actuar conforme a su criterio. Cada funcionario tiene su libertad de actuar de acuerdo o como piense. Entonces, yo creo que es a cada uno de ellos que le deben preguntar, expresó la vicemandataria. La vicepresidenta de la República fue entrevistada por periodistas o por los periodistas sobre el tema, previo a su participación en el acto de rendición de cuentas del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que tuvo lugar en el Hotel Catalonia, en esta ciudad. Este es un parte de prensa en las redes del matutino Diario Libre de la fecha. Pues mira, en una información de Listín Diario, creo que fue de ayer, se titula, al menos 56 empleados del Estado ganan más que el presidente de la República. Y ahí habla de los casos del superintendente de electricidad, que pasó a ganar 751 mil pesos, mientras que lo mismo de su consejo, tres en total, subieron su salario a 562 mil pesos. Acuérdense que el presidente de la República deben un salario de 450 mil pesos. Muy por inferior. ¿No había una regulación del Ministerio de Administración Pública sobre ese particular? No, porque ya lo dijo, yo lo dije ahorita, que él dice que son instituciones descentralizadas y autónomas, tú sabes que no pasan por el MAP. Sus acciones no pasan por el MAP. Y ahí se dan muchos casos de las pensiones también, Domi, de esas instituciones descentralizadas. También se hace referencia al Banco Central, al gobernador, que gana más de un millón, la vicegobernadora, que gana un millón 457 mil, y otros miembros, el Contralor, gana un millón y pico. Y bueno, aquí hay un análisis o una documentación importante de los salarios más altos que tiene el gobierno en sus funcionarios. Yo no sé, yo tengo la ligera impresión. Ah, sí. Ah, también. Hay verdad, el director de Infotel. Rafael Santos. Rafael Santos. No voy a hablar de eso, porque es que después van a decir que tengo algo en contra de mi amigo Rafael. Pero está bien. Él también se aumentó. Ay, Padre Eterno. Ay, Padre. Mira, muy mal, ¿eh? Muy mal. Pero yo me imagino que el presidente de la República tendrá una salida a esa situación que no se va a quedar así, ¿verdad? Bueno, él expresó que habrán cambios recientemente. Y aquí hay dos, una noticia de esta misma noche también. Dos procuradores juntos recomendados por Miriam Germán para sustituir los nombrados en Eres. Entonces, esto es esta tarde noche. Se trata de José Viterbo Enrique Cabral González e Isis Germania de la Cruz. Es una nota a la presidencia de la República que indica que Gabriel González y de la Cruz Duarte fueron recomendados por la Procuradora General de la República. Ambos, de acuerdo con el informe, son de la carrera del Ministerio Público. Se trata, ¿no?, del decreto 413-22 del presidente de la República que designa dos nuevos procuradores antejuntos a la Procuraduría General de la República. Eso fue hace unos minutos, esta tarde. Y en Ato Nuevo, el mandatario entregó 1.232 viviendas. El presidente de la República y el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, entregaron los primeros apartamentos del proyecto Mi Vivienda en Ato Nuevo. De acuerdo a la nota suministrada por la Casa de Gobierno, son 300 familias que recibieron la llave de su casa propia de manos del presidente de la República. Y el proyecto tendrá un total de 1.232 unidades de apartamentos de tres y dos habitaciones. Tener una vivienda es mucho más que tener un espacio o un techo en que cobijarse es tener seguridad, dijo el presidente de la República. Para la construcción de estas viviendas, el gobierno ha realizado una inversión de 2.858.000 y ha ejecutado ese proyecto en Ato Nuevo, que es de 7.400 apartamentos en Santiago y en el distrito. Eso es solamente ese proyecto. Adicional a este proyecto, en la ciudad de Santo Domingo, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones está construyendo proyectos habitacionales en Ciudad Modelo y San Luis. Y en la zona norte están ejecutando los proyectos La Barranquilla y Los Salados. Mira, quería referirme antes de terminar. ¿Cómo estamos con el tiempo, Wilkin? Tenemos poco tiempo ya. Mira, unas notas, unas informaciones que han circulado en las redes sociales de personas de mente deambulando desnudas en la zona turística de Punta Cana y Bávaro. Yo estuve la pasada semana en Punta Cana. Y me moví un par de veces y no vi deambulando a gente demente. Bueno, entonces, esa información está en las redes sociales. No recuerdo cómo se llama ese muchacho que hace vida en Adompertur, que tiene una página de Igué. ¿Tú sabes cuál es? Ah, sí, el gordito, Libio, Libio Sereño. En sus redes de Instagram vi algo y en otras páginas que hacen referencia a noticias en Bávaro, también lo vi. Hay varios mujeres y hombres con aparentes problemas mentales deambulando desnudos en estas zonas turísticas. En momentos en que el país está inmerso, en que el turismo siga avanzando y haciendo grandes inversiones en el turismo, esos son detallitos que hay que cuidarlos. En el país. Salud. República Dominicana no cuenta con un hospital psiquiátrico. El que era psiquiátrico, que ahora se llama de regeneración, tiene un nombre ahí. Sí, pero está operando. Sí, está operando. Y tú solo demente que está en la calle, ¿por qué no recoges el guión para allá? Bueno, kilómetro 28, sé que... El famoso 28. 28, ahora tiene otro nombre, ya no es el psiquiátrico, sino que tiene otro nombre y he oído... Pero que pasen por mi casa, que hay un par de personas demente sentadas en las, sobre todo haitianas, hay muchas haitianas. Y estoy de acuerdo contigo, porque eso está pasando en Punta Cana, pero aquí en la ciudad, gracias a Dios, que en la ciudad colonial no. Pero tú sabes dónde hay dementes y prostitución, Domi. En la independencia, cerca del parque Independencia, la avenida Independencia. Ok. En vez de estar del lado del parque, ahora la pusieron del otro lado. Y dementes, son dos cosas muy distintas. Sí, pero te estoy agregando que en esa zona antes también eran frecuentes dementes. Ahora se agrega ese detalle de también las prostitutas. República Dominicana nunca ha tenido un hospital psiquiátrico importante. Eso es así. El padre Villini tuvo una vez, y de hecho es dos de las cualidades del padre Villini. Yo soy defensor del padre Villini. Ese hospital hay que preservarlo. Tiene, tuvo, tenía un pabellón psiquiátrico y tenía un pabellón de enfermedades como tuberculosis y sida. ¿Y sí? ¿Para aquella época? No, no, no. Hasta ahora recién, sí. Antes de venir el socavón. Sí, antes de su intervención. Yo llegué a hacer reportaje del pabellón especial. O sea, que yo tenga entendido, es el único hospital con un pabellón psiquiátrico. Si hay otro que lo dice, no lo conozco. Ahí no te puedo dar opinión porque desconozco. No lo conozco. Pero un pabellón, señores, de primera, los médicos del pabellín son buenísimos. Así que yo soy una defensora del padre Villini. Yo también, su obra social. Que es necesario que ya se abra. Bueno, el presidente dijo que ya en dos meses tiene que estar abierto porque dio los recursos para eso. Así que ya lo saben. Nada, Emilio, nada, invitar a los amigos a que estén con nosotros el viernes. Tenemos una propuesta interesante con informaciones muy buenas. Correcto. Gracias por compartir con vos aquí en el set hoy, invitarme. Espero que te haya gustado el set de deportes. Claro que sí. Y a nuestros amables televidentes, gracias por estar con nosotros. Y como dijo nuestra señorita productora, continúa con la programación, continúe con la programación de CariVision, una opción de televisión diferente en la capital de la República. Las reporteras en salud, Emilio Beltrán Méndez y nuestra productora, Domi García Saleta, hemos tenido el honor de acompañarles en esta tarde de mitad de semana, miércoles. Hasta una próxima y buenas noches. Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada.